Orando con la Palabra Te damos gracias Señor por este día y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. Unas personas se acercan a Jesús y le dicen tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo y Jesús contesta y su respuesta muchas veces la gente la toma como si estuviera negando a su mamá pero no es así o como si quisiera ser indiferente con ella no es así, es todo lo contrario. Cuando Jesús responde ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo estos son mi madre y mis hermanos el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y le hago una pregunta ¿Acaso los discípulos han cumplido más la voluntad de Dios que la Virgen María que dijo que se cumple en mí según tu palabra? Los discípulos están en un proceso mientras que la Virgen ya viene de hacer ese proceso por lo tanto la Virgen es la perfecta discípula que ha escuchado la palabra y ya ha hecho la voluntad de Dios. Y es lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros que escuchemos la palabra atentamente a la luz del Espíritu Santo para que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios. Amén. orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra que no debe a las cruces que no debe a las cruces